sí exactamente dos jóvenes de nuestra localidad son también todos son los implicados incluso la víctima todo de san jorge sí perfecto bueno contando un poco hasta ahora lo que hay en la causa obviamente no te pido del punto de vista jurídico nada que si no lo que provoca la reacción de ustedes bueno la causa fue una denuncia hecha por por la víctima el día 20 de junio estos dos chicos que abusaron de ella a la salida de un pub y bueno la cautelar fue dictaminada el martes que nos provocó mucho mucho enojo porque una vez más la justicia vemos que está totalmente despojada de perspectiva de género y la víctima y las posibles víctimas quedan una vez más desprotegidas porque estos dos sujetos quedaron en libertad aguardando el juicio en realidad impone una en materia cautelar en una fianza pero algún otro tipo de restricción más allá de que no esté intramuros en prisión preventiva en prisión no van a estar y les exigen una medida de distancia a uno de ellos no puede ingresar a la localidad y el otro tiene que estar a mil metros de la víctima imagínate que esto nos parece un chiste porque mil metros son 10 cuadras sí sí para cómo en ciudades como la nuestra incluso san jorge es muy difícil porque uno anda si está en libertad hasta accidentalmente puede estar cerca de la víctima y pero y claro que sí te puedes encontrar en el kiosco una locura mil metros un chiste una cargada bueno pues yo vi un título también pero no puede ser sentencia porque esto recién comienza estamos hablando recién de las medidas cautela después de la audiencia imputativa estamos hablando y ustedes sacan una consigna que hartas directamente una sola palabra como consigna hartas sí después en el comunicado explicamos un poco expresamos un poco ese hartazgo porque el fiscal dijo que era el primer caso de de abuso en manada y nosotras sabemos que no que no fue el primero lo que pasa que el otro por ahí quizás la gente lo olvidó o no sé pero no no es el primero y el otro quedó también así como inconcluso bueno pero te hago una pregunta dentro de lo que vos sepas por supuesto vos disculpame yo no quiero yo sé de que a veces hay cuestiones legales yo entiendo que acá más allá del fiscal que entiende la causa usted van a marchar a fiscalía hoy si nosotros concentramos ahí enfrente porque allí se encuentra el juzgado la fiscalía y varios órganos claro porque yo pensaba más allá de lo que haga fiscal yo no sé que solicitó el fiscal disculpame porque después que determinas el juez si tal cual si en este caso fue el juez el que dictaminó si es algo diferente a lo que entendemos pidió la fiscalía pero bueno por eso estamos como tampoco estamos tan tan empapadas todavía el tema porque imagínate que cuando esto sucedió el martes a media mañana nosotras estábamos todas trabajando con nuestras cuestiones particulares y personales y bueno empezó a incendiarse de nuestro grupo de whatsapp y ahí nos empezamos a enterar y bueno inmediatamente nos comunicamos con la víctima le preguntamos que digamos que que se sabía a ciencia cierta para que nos diga ella que es la mejor fuente de información nuestra y además porque nosotros todo lo que llevamos a cabo lo consultamos con la víctima nosotros no nos mandamos solas nosotros todo lo lo hacemos si la víctima está de acuerdo no imaginaba otra cosa no 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 imaginaba otra cosa no imaginaba que una organización como la de ustedes vaya a proceder sin anuencia de la víctima porque sería una contradicción lo que digo más allá de lo que ustedes conozcan que acá vamos a decir bueno quien solicita las medidas cautelares del fiscal que en todos los casos es así es el fiscal carlos sopecni también eso es lo que yo tengo como información y el juez se llama martín torres sí bueno y el que ya tiene la última palabra es martín torres exactamente bueno o sea que el reclamo en realidad a ver si me puede decir esto el reclamo sería contra el sistema de justicia más allá de los nombres propios sí sí particularmente contra la decisión del juez correcto correcto avienta bien van van que tienen pensado ir hasta la hasta las puertas de la fiscalía y después hacer algún tipo de intervención o simplemente presencia nosotros concentramos a las 10 y media les pedimos a la comunidad que se acerque obviamente hay muchas mujeres que se van a encontrar trabajando porque elegimos este horario que muchas consultas fueron porque no lo hacíamos en otro horario bueno a las 10 y media la mañana hay muchísimo movimiento en frente de fiscalía y del juzgado y por lo tanto nos parece que vamos a tener mucha más visibilización si posteriormente necesitáramos hacer más concentraciones o marchas las vamos a ir cambiando de horario y de día incluso hoy es la primera y vamos a concentrar allí para que se nos vea las intervenciones por hoy van a ser con carteles y nosotros vamos a leer algo seguramente vamos a dar la palabra como hacemos siempre y quien quiera va a poder compartir sus sentires y su y sus opiniones porque no le negamos el micrófono a nadie y bueno después vamos a desconcentrar si todo esto en un ambiente súper pacífico porque nuestras manifestaciones son siempre pacíficas bien como víctima tiene algún asesoramiento legal más allá de la fiscalía es quien tiene que recibir su reclamo y sus denuncias pero tiene alguna representación legal algún abogado abogada y si si tiene perfecto y la otra cuestión y por último ya te libero para que puedas ir a la al acto que vos me dijiste al principio de esta charla que el fiscal dijo que era la primera vez que había una violación en manada y que no es así ha habido muchos casos en san jorge que nosotros tengamos conocimiento no primero no nos gusta el término manada si bueno yo iba a decir que pedía disculpas por usar ese término que no quiero usar nunca y me salió porque se usa tanto pero bueno fue un término que usó el fiscal no porque acá en los medios salió así o sea si uno cita al fiscal él utilizó el término manada primero nosotras no usamos el término manada usamos el término grupal si eso por un lado segundo no no es el primero nosotras tenemos conocimiento de otro hecho que sucedió hará dos años en el que también acompañamos a la víctima a denunciar incluso y nos estuvimos reuniendo con ella pero bueno eso como que también quedó sin resolución favorable para para la víctima después de otro caso o por lo menos desde que yo estoy militando en el grupo las chuecas en la asociación no desconozco si hubo bueno 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 te vamos a por ahora agradecer sí sí tiene agravantes incluso bueno como en la mayoría de estos casos nos tras cuando activamos a partir de este suceso las redes sociales nos llegaron que lo comentamos siempre es como un una inyección de valor para algunas chicas que hace años a lo mejor sufrieron un abuso no se animaron a denunciar y sus agresores tienen una vida normal o familiar o lo que sea esto es como un disparador para algunas víctimas de violencia de género sobre todo abuso sexual nos han llevado muchísimos testimonios realmente desbarradores cuando los leíamos algunas chicas nos pidieron alguna reunión para para contarnos para comentarnos y bueno este miedo siempre de denunciar y nosotras nos cuestionamos nos interpelamos quién se va a animar a denunciar con una justicia que mira y no ve que está la víctima aterrada quizás en su casa y los agresores están libres entonces por ahí el pedido a la comunidad en general y a los agentes del estado es que haya formación en perspectiva de género urgente porque acá no están sucediendo las cosas como deberían suceder y hay mujeres que no se animan a denunciar no estoy hablando particularmente que hayan sido víctimas de estos dos agresores estoy hablando de personas de mujeres que hace años sufrieron violencia de género y no se animaron a denunciar o porque no les sintieron el acompañamiento necesario para hacerlo